Mi nombre es Adael Muñoz Guerrero, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano, el 3 de este mes, fui golpeado por el oficial Miguel Romero Riberí, en Martí, frente a un lugar llamado El Quincón. Pasaba por ahí, en esos momentos tiraron en Octavilla y me detuvieron a mí, fui golpeado, masacrado. Me detuvieron en la policía de Palma Soriano, en la PNR, allí me echaron líquido. Hoy día 7, hago la denuncia a Fiscalía Militar, por medio de este documento. También fui multado, hago una multa de 2.000 pesos, arbitrariamente. Esa es la multa.